Enrique Contreras Dicen las malas lenguas que de todos los hombres casi la mayoría son mandarinas Y algunas los olorcelan, te gritan y hasta te pegan, o buscan hacerte pito en cada esquina Yo no tengo ese problema, la mía a mí me respeta, no le aguanto mucho paro, así soy yo Cuando ella me pide algo, nunca se me pone nada, porque la última palabra la tengo yo Tienes que lavar, digo que sí, tienes que planchar, digo que sí, tienes que trapear, digo que sí, tienes que cocinar, digo que sí Yo le hago lo que quiera, cuantas veces lo requiera, pa' que vea como soy Porque si no, no cena Pancho, no cena Pancho Toda trompuda se vira de espalda y no cena Pancho No cena Pancho, no cena Pancho Toda trompuda se vira de espalda y no cena Pancho Pa' que lo baile Solange San Verano Allá voy aquí Dicen las malas lenguas que de todos los hombres casi la mayoría son mandarinas Y algunas no solo ortenan, te gritan y hasta te pegan, o buscan hacer pepito en cada esquina Yo no tengo ese problema, la mía a mí me respeta, no le aguanto mucho paro, así soy yo Cuando ella me pide algo, nunca se me pone draba, porque la última palabra la tengo yo Tienes que lavar, digo que sí, tienes que planchar, digo que sí, tienes que trapear, digo que sí, tienes que cocinar, digo que sí Yo le hago lo que quiera, cuanto a veces lo requiera, pa' que vea como soy Porque si no No cena Pancho, no cena Pancho Toda trompuda se vira de espalda y no cena Pancho No cena Pancho, no cena Pancho Toda trompuda se vira de espalda y no cena Pancho Esta es la historia de mis panas, Wilson Claudio Luis Llerena, Daniel Abad, Carlos Arevalo, Alfredo Zambrano, Alberto Rivera, Carlos Sereño y Garri Torres Todos son mandarinas, menos yo Jajaja Julia Jajaja F この That Picture a laadora m thirteen o a laadora Gracias.